Hola hola mis princesas, gracias por apoyar mi canal, si eres nueva viendo este contenido te invito a que te des una vuelta al canal y si te gusta te suscribas no te va a costar nada, aquí vas a encontrar una variedad de ideas con las que te inspiraras para combinar y armar tus outfits, ademas de que veras tendencias y otras ideas mas, princesas en este video vamos a ver outfits con bermudas que como cada año en verano las vemos por todos lados por ser algo cómodo y fresco, el nombre de esta prenda proviene de las islas bermudas donde los oficiales británicos la llevaron durante su estadía en las islas y que con el paso del tiempo se han convertido en una prenda vital en nuestro armario, las bermudas ademas de ser muy cómodas como ya lo había mencionado son aptas para usarlas en una variedad de ocasiones, lo padre es que estilizan la figura ya que disimulan la anchura de los muslos las bermudas las podemos encontrar con estampado, lisas, en tipo vaquero y de vestir en conjunto con un saco o solas, con estas ideas veras las diferentes formas con las que podrás lucir esta prenda, la podemos complementar con calzado alto abierto tipo sandalias o sandalias de piso también con zapatilla estileto, incluso con tenis para vernos y sentirnos sport, las blusas ajustadas son algunas con las que puedes complementar esta prenda, si la bermuda es muy holgada puedes acentuar tu figura con este tipo de blusas, hay algunas bermudas que por su diseño pueden verse de manera masculina pero si le agregas una blusa de encaje o un top le darás un toque femenino y muy sexy